¿Qué onda amigos? Yo soy Dragul y estamos de regreso en SnowRunner en el episodio número 5. El día de hoy vamos a ir por nuestro camión que se nos quedó sin combustible y pues aquí nuestro personaje está bien dormido, vamos a despertarlo para empezar nuestro camino. Así que pues a ver cómo nos va, porque pues este camión no es todoterreno, así que vámonos. A ver cómo nos va con este camión. Ya vamos a tener tracción total. Aquí tiene bloqueo de diferencial también, pero solo en velocidades bajas, ya ni me acuerdo. Vamos a ver cómo nos va aquí, porque es la parte más fea. Vamos a ver cómo nos va aquí, porque es la parte más fea. Velocidad baja, ponemos bloqueo de diferencial. Ok, parece que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Tuvimos que comprarle unos neumáticos de todoterreno, porque tenía llantas de pista. Y como vieron en los episodios anteriores, pues nos costaba bastante trabajo. Teníamos que avanzar con cable estrante. Y, pero parece que estas llantitas sí nos funcionaron bien. Tengo miedo de que se vaya a voltear por todo el peso que lleva de la pipa. Pero parece que vamos bien. Que vamos bien de gasolina. Y si no, pues podemos ir repostando desde aquí. Una de las ventajas. Que hay velocidad alta. No. Hasta subir, vale. Sube, 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 sube. Ok. Pues vámonos para arriba. Ok, vamos, vamos, vamos. Tú puedes, caminchito. Despacito, pero seguro, ¿no? No le quiero pisar a fondo para que no se... Oh, ya está aquí, llega. A ver. Sube, 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 sube. Vamos, 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 vamos. Oh, no tiene la potencia para alcanzar a subir. A ver, alcancé a total. Necesitamos freno. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Y pesa mucho la pipa. Y no tenemos ni de dónde agarrarnos. Ok, ya nos agarramos aquí de un pedazo de tronco. Nos ayuda a subir. Ya la bajada va a ser más fácil. El problema es que iban a ser las piedras. A ver, ¿por dónde podemos esquivarlas? ¿Aca? Creo que no, ¿sí? Y lo arrancamos. Arrancamos el arbolito. Ahí, ahí, ahí. Despacito, despacito, despacito. A ver, igual esa puede ser una captura, ¿no? Vamos a ir viendo cuál de todas las capturas puede ser la más bonita para la miniatura del video. Vamos súper despacito. Pero puedes llegar bien. Sube, 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 sube. ¿Para que haya una velocidad normal? Es para el diseño de que nos vamos a voltear. Y era para otro trabajo. Pero nosotros no tenemos que ir por acá. Velocidad baja. Pura velocidad baja. Porque velocidad alta, como vamos muy pesado, pues no nos sirve de nada. Entonces tenemos que irnos con pura low. Ok. Ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Hacen un parote las llantas todoterreno. Ya no nos atascamos tanto. Solo que vamos lento. No tiene este camión en tanta potencia como el que se nos quedó sin combustible. Pero ahí vamos. Y no hemos gastado mucha gasolina. Pobres de los lavacuches. ¿Por qué han de quedar súper puercos los autos? Todo ese logazal. Despacito, despacito, bro. Vamos, vamos, vamos. Después de esos chimecos que antes aquí en México eran transportes públicos, se les conocían como chimecos. Porque estaban casi todos desartalados, moliendo un montón de gasolina y echando humo más negro que, pues, mi cabello. Y de aquí hacia la izquierda, aquí vamos a pasar con baja. Porque hay mucho vado. Vamos, 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 vamos. Puede ser que el video de hoy va a estar cortito. Vamos a terminar de arreglar el puente. Y vamos a ver qué misión podemos enfocarnos para el siguiente video. Ya que este video es el complemento del video anterior. ¿Qué árbol no me deja pacer? Ya. Hago más, árbol. Es tárbola si me dejas pasar. Ya casi llegamos, ¿no? Oye, quizá muy feo. Creo que me voy a subir por acá. Porque tengo miedo de que se vaya a voltear. Está como que muy empinada. Despacito, 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 despacito. Igual el camión lo podemos dejar en la gasolinera y ahí repostar. Y cuando lo requiéramos, pues, lo alejamos. Podría ser. Vamos a dejarlo por acá donde no estorbe. A ver si se cansa de llegar la gasolina desde acá. Creo que desde aquí no llega. Así que vamos a acercarnos un poco más. Cuidado de no golpear. Ahí ya debe de alcanzar, ¿no? Origen, cisterna de combustible, destino, acá. Vale. Hemos llenado nuestro camión. Ok, ya lo hemos repostado. Ahora, ¿dónde me pondré para no estorbar? Vamos a la gasolinera pasando el puente, ¿no? Para que aquí no estorbemos. Vamos a dejar la pipa en un lugar donde no estorbe. Y ya regresamos por el camión para ir a dejar ahora sí los materiales. Vamos a dejar que empujamos. Ay, no te vayas a voltear. No, no te vayas a voltear. Ya es lo último y ni por hora que te voltees. Ok, de aquí se supone que es a la izquierda, ¿no? Gas. Au. Vamos con una piedra. Por la carreterita. Aquí no creo que estorbemos, así que aquí vamos a dejar el camión. Apagamos y... Vámonos... Al Anka. Oh, lo dejamos en un lugar donde no podemos salir. Vamos a necesitar el cable estrente. Vamos, 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 vamos. Ahí ya podemos salir, ¿no? Creo que se atoró la carga. Ahí está, ya salimos. Vamos. Vámonos. Igual esta podría ser una miniatura. A ver. Bueno, te la veo, pero te la veo, para que no choques. Ya se me está haciendo de noche, ya saben que me gusta que se vea de día. Aquí ya está muy feo, de tanto que hemos pasado por aquí. Vamos a abrirnos tantito para no tirar los letreros, ya que... Ahí, casi nos aventó la marca. El remol que nos aventó. Vale, pues ya hemos llegado al puente, vamos a terminar de repararlo. Vale, ponemos una baldosa y cuando damos otra baldosa, descargamos. Y hemos completado el puente de madera. Ok. Vamos ahora a la gasolinera. Ay, yo que no me quería llevar el letrero. Perdón, el letrero. Porque como ya no llevamos piso. La carga de atrás nos empujó. Igual me gusta. Pero cual de las tres o cuatro capturas que lleguemos a tomar, queda mejor como miniatura del video. Pasamos al flistar otra vez. hay uno de no creo que podemos ir menos con este canal así que vámonos estrenando el puentecito que acabamos de construir tirititiri 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 y vamos, vamos a ver que aquí se fuera volteando sería ya el cuerno no parece que hemos pasado bien dije bien desactiva la tracción doble estamos en carreteras supone que aquí debe tener más potencia supone en teoría vamos a dejarlo del otro lado por si después se llega a requerir para dejarlo listo para la siguiente misión así por los conas así por los conas aquí es donde hay muchas piedras creo no 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 noト De aquí están todas las piedrotas. Bueno, que tenemos suspensión alta. El camino yo creo que se hubiera pegado aquí. No hubiera podido pasar sobre estas piedrísimas. Vean cómo se va moviendo el cargamento. Pobres llantitas. Ah, digamos que el siguiente iba a ser reparar la avalancha. Entonces, en el siguiente episodio vamos a ir a ver la avalancha. Vamos a quitarla ya para tener todo el mapa prácticamente libre para poder pasar. Y posteriormente ya enfocarnos en las misiones. Recuerden que siempre vamos a dejar el remolque. Ok. Hay merengues, ¿no? Y... Ah, miren, aquí podemos activar la rampa. Porque también con esta podemos subir aquí camiones o algo. Pero ahorita como tenemos cargamento, pues no podemos traer aquí el camión. Vamos a desacupar la remolque. Y vamos. Y entramos al taller. Creo que no subimos de nivel ahorita, ¿sí? Pero aquí le dejamos en este episodio número 5. Nos vemos en el episodio número 6. Vamos a ver la ruta. Está lejos. También. Ok, pues yo creo que nos vamos a ir en el siguiente. Por este obstáculo. El cual está pasando el puente de madera. Así que pues ya en el siguiente episodio nos vamos a ir a retirar este obstáculo. Posteriormente vamos a arreglar el puente de madera. Y así irnos poco a poquito hacia acá. Ya para tener completamente el mapa desbloqueado. Entonces en el episodio número 6 vamos a ir a quitar este obstáculo que está aquí. Vamos a dejarla de una vez activa. Y en el siguiente episodio pues vamos a empezar a realizarla. Así que yo soy Dragulian y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Ok, se graba el episodio que es el chico, ¿no? Ok, se graba el episodio 5 de SnowRunner. Bueno, amigo, yo soy Dragulian. Estamos de regreso en SnowRunner. Y el día de hoy vamos a ir por nuestro camión que se nos quedó sin gasolina. Esto nos vemos en el próximo canal. Hoy vamos a ir a فيmen. Jге es salir de la pasara. чuder. Cieguro van. Yo soy Dragulian. ... 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 Gracias.